¿Cómo les va Fernando Paloma y Mario Alberto Kempe? Les saludamos. Hola Fernando, un gusto estar en esta transmisión. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. A Mocho le sonará bastante extraño, Mario, pero este estadio puede llamarse olímpico. ¿Por qué? Porque acá se jugó la final de los Juegos de 1992, aquel gol de Kiko contra Polonia. Ah, es verdad. Balón para Karim Benzema. Ahora busca apoyarse en un compañero. Lo han parado en seco. Ah, se viene en recibir la pelota. Ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Se abre. ¡Voy le pega! ¡Zapatoso! Balón para Karim Benzema. Luka Modric. Cuenta con apoyo. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Elegancia para quedarse con el balón en su área. Pudo hacer mucho más. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. De cabeza el compañero. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Va con el zapatazo. Desvía el arquero. ¡Quién! Arranca nuevamente el partido 1 a 0 Es el día de los albañiles Buena pared Ha recibido el balón con la marca encima No logra controlarlo y ahí se le escapa Claro, se veía venir Se escapa de la defensa Entra el jugador y quizás tenga una Luka Modric Buen disparo Impresionante como llegó a picar el balón Qué bien como se comió el defensor Se abre espacio y puede ser una oportunidad Y ahí le pega la pelota Tremendo disparo Esta pelota la van a recordar por mucho tiempo Era para ponerse en ventaja Con la pelota Carvajal Luka Modric Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos El marcador está 1 a 1 Este partido era parejo en la previa Ahora que llegamos al final El árbitro se fije Están todos en la cancha Arrancamos Toni Kroos Se abre espacio y puede ser una oportunidad Y ahí tiene la pelota la defensa Ahora Jordi Alba Y así le pega la pelota La redonda es suya Se abre espacio y puede ser una oportunidad Va con el zapatazo Ahí pega en el pelo Y bueno Fernando Lo que estamos viendo es una marcación perfecta Que hace que esa pelota no se convirtiera en gol Se abre espacio y puede... Buen disparo Le pega Gol Es el gol que lo pone en ventaja Luka Modric Entra en zona de peligro Se abre espacio y puede ser una oportunidad Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Buen pase Se abre espacio y puede ser una oportunidad Y ahí le pega la pelota Ahí está Gol 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 Luka Modric Robert Lewandowski Luka Modric Buen momento para quedarse con el balón Y aliviar un poco esa presión Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano Y así le pega la pelota Enorme reflejo del arquero Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota Con la pelota Carvajal Luka Modric Se están prestando la pelota nada más Ha llegado bien a Caracar para quedarse con el balón Se termina el partido 3 a 1 Lo fueron a buscar con una